Y una vez más, se viene el pasito de la Martita Pero dos, pero dos, dice Itadeo, dice Raulito Con fuerza muchachos, ella sigue moviendo a la Marta Movente Martita, movente Martita, movente Martita, movente Martita, movente Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto que dice la Marta Se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella no para de bailar Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Isabeo, dice Raulito Viva, viva, viva que viva, 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 viva Y una vez más, se viene, el pasito, di la Matita Número dos, número dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, ella, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto que dice la Marta. Se mueve y para, 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 esta es la Marta más loca que hay.